¿Qué es la Asociación Costarricense de Turismo? He trabajado facilitando iniciativas de comunicación política para la Friedrich Kepfer, en representación del gobierno alemán y actualmente trabajo como coordinador de relaciones públicas y comunicaciones para la Cámara de Comunicación Comercial de Costa Rica y soy consultor de una firma de desarrollo de branding. ¿Qué es la Asociación Costarricense de Turismo? Pero creo que a nivel profesional, si hay algo que me ha quedado claro es que los relacionistas públicos somos los administradores de la comunicación interna y externa de las organizaciones. Y cuando hablamos de que administramos esa comunicación, lo hacemos en todos los ámbitos de la administración general. Planificamos, controlamos, supervisamos, controlamos y articulamos también al personal alrededor de cada una de las tareas. ¿Qué es la Asociación Costarricense de Turismo? Se hace muy importante que un relacionista público sea una persona creativa. Creo que una persona que pueda ver el mundo con ojos distintos a los que la sociedad tradicional los ve, creo que se hace muy, muy importante. Otra cosa que creo que se hace necesario es que un relacionista público sea una persona que genere diálogo. Es una persona que tenga habilidad para hacer conversaciones. Es una persona que tenga habilidades para encontrar a una persona con otra persona. Es que un relacionista público debe ser un facilitador y en ese caso utilizar la comunicación a servicio de la construcción de ese diálogo. Eso es un poco complicado, sobre todo en este escenario donde las relaciones públicas se han cambiado tanto. La forma en que lo ve el mundo, por lo menos al ejercicio profesional. Existen obviamente los ámbitos de relaciones públicas externas, de relaciones públicas internas, pero dentro de eso hay un mar o una gran gama de oficios o de espacios de trabajo en particular que representan a los relacionistas públicos. Se pueden encontrar en direcciones de responsabilidad social, puedes encontrar relacionistas públicos en puestos de desarrollo organizacional, puedes encontrarlos también en puestos de liderazgo y crecimiento, puedes encontrarlos en departamentos obviamente de comunicación y gestión de prensas, en comunicación política, los puedes encontrar como asesores de branding, como jefes de marca, en fin. Cualquier proceso de comunicación comercial o de comunicación corporativa puede convocar a un relacionista público en cualquiera de sus áreas de acción. Creo que una de las cosas que podríamos desarrollar o potencializar más es el área de relaciones públicas internas y relaciones públicas externas. Es muy difícil que en un solo cuatrimestre se pueda dar todos los temas que se deben desarrollar en cada una de esas dos áreas. Creo que por lo menos mínimo debería haber un relaciones públicas internas, uno, y relaciones públicas internas, dos, y de la misma manera con relaciones públicas externas. ¿Por qué? A veces se tiene que priorizar teoría sobre práctica y hay que hacer un balance entre esos dos espacios. Creo que separándolos de esa forma podría generar un mayor espacio de acción para los estudiantes. Otro de los cursos que me parece que podrían ofrecerse es alguno que esté orientado a los procesos creativos del desarrollo de campañas. En particular que los potencialice o les dé herramientas para poder ver o poder gestionar o potencializar la creatividad que hay en cada uno de los estudiantes en sus campañas. Y finalmente creo que tal vez un curso de comunicación integral que al fin y al cabo la comunicación hoy día no se desarrolla en interna o externa. Al fin y al cabo uno se da cuenta en la calle que lo interno y lo externo está sumamente pegado y que no se pueden separar para poder gestionar una marca. Vamos a ver, haciendo memoria, yo creo que fue la primera vez que salí en medios de comunicación que mi mamá me llamó, mi abuela me llamó, mis tías me llamaron, todas compraron el periódico. Para mí fue muy emocionante de repente encontrar el nombre de uno representando o siendo vocero de una organización en particular. Sin embargo creo que las relaciones públicas, tal vez sea porque amo un montón en mi carrera, pero cada vez que termino una campaña, mido los resultados, veo los alcances, veo las propuestas creativas, veo las piezas comunicativas. Me emociono cada vez que hay un cierre de proceso de comunicación. Nosotros estamos obligados a dar rendimiento, a dar resultados, a alcanzar metas y cuando llegas a esas metas es bastante satisfactorio. Pero otra cosa que también siento que es muy satisfactoria es cuando uno gerencia procesos de comunicación y se ven como los tejidos sociales y los tejidos organizacionales se comienzan a fortalecer alrededor de tu marca. Eso es bastante grato. Los relacionistas públicos estamos constantemente en crisis y ese es un asunto bastante dificultoso en el proceso, bueno, en el ejercicio de la profesión. Nosotros estamos usualmente manejando las crisis, los conflictos que se dan a nivel organizacional. Así que podríamos decir que cada cierto tiempo estamos enfrentando una situación sumamente complicada. Recientemente, desde mi experiencia y como representante de la Cámara de Comunicación Comercial, ahora que salió el tema del boom, del refrescamiento que se está dando a la ley del manejo y uso de la imagen de la mujer en la comunicación comercial o en la publicidad, este, bueno, hay, el tema de la mujer es un tema sumamente sensible, ¿verdad? Y en efecto la gente se encuentra molesta y es entendible que se encuentra molesta. Pero el poder mantener la posición de tu organización y poder quedarse con la camiseta puesta y con el discurso que necesitas defender como vocero de un sector, a veces se complica, se complica sobre todo cuando hay lesiones en las otras personas y además que tienes que entender que esas lesiones son naturales y que son sumamente comprensibles. Creo que, vamos a ver, hay un tema de integralidad. Yo creo que el relacionista público debe ser parte de una gran sombrilla de comunicación, ¿verdad? Nosotros somos parte de esa sombrilla de una comunicación integral donde la publicidad, el mercadeo, el periodismo, la producción audiovisual y los relacionistas públicos están todos involucrados y articulados en un plan estratégico para poder desarrollar a la empresa y poder llevarla a buen puerto. Este, hay nuevas tendencias y el relacionista público debe estar constantemente actualizado en ese proceso. El nuevo relacionista público, vamos a ver, se separa mucho del antiguo en el que preparaba, que buscaba Catherine Service, que preparaba foros y actividades. No, yo creo que el relacionista público ahora está muchísimo más integrado y además está sumamente obligado a participar en la empresa. Estos momentos de crisis económicas nunca hemos sido tan valorados como en este escenario, ¿verdad? Porque ahora es muy difícil poder mantener tus consumidores y la lealtad de ellos hacia tu marca. Y en temas de lealtad, los relacionistas públicos somos los expertos. Creo que además el relacionista público debe entender que hay nuevas tendencias de tecnologías de comunicación. Y esas nuevas tendencias deben ser parte de la agenda de capacitación del relacionista público. Un relacionista público ahora más que nunca debe pasar de la comunicación 1.0 a 2.0, donde la gente pueda interactuar, participar y donde no sintamos un peligro en generar plataformas para que las personas se involucren en nuestros procesos. De hecho, ahora la gente son prosumidores, ya no solamente son consumidores, ellos producen los mismos contenidos. Nosotros lo que hacemos es gerenciar, administrar y tratar de construir buenas voluntades, ¿verdad? Desde nuestros públicos, tanto externos como internos, para nuestra marca o para nuestra organización. Yo creo que ahora estamos más que nunca obligados a ser integrales y a trabajar en colectivo y entender que una organización ya no es solamente una gestión de ventas. La comunicación comercial y la comunicación corporativa están ahora más que nunca agarradas de la mano. No solamente tenemos que vender productos, sino que también tenemos que vender marcas.